El New Actros posee para sus contenedores laterales accesos con llave para una mayor seguridad. La llave celeste corresponde al depósito de AdBlue. Posee una boquilla de menor tamaño para evitar la carga de combustible en él. Es importante para el buen funcionamiento del sistema de postratamiento de gases de escape que el AdBlue utilizado sea de buena calidad y no alterado con otros fluidos. La llave negra corresponde al depósito de combustible diésel. Ambas llaves se giran hacia la izquierda para la apertura de la tapa y hacia la derecha para el cierre. ¡Gracias!